¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, lindo partido para jugar, ¿eh? Sí, la verdad que hay un poco de viento, pero la verdad la tarde está hermosa, así que espero que podamos ganar los tres puntos acá en casa. El rival exige, ya lo enfrentaron en etapa definitoria, en apertura, y ahí salieron bien. Sí, la verdad que es un rival muy duro, siempre lo fue, y tiene buenos jugadores, así que bueno, esperemos que ganemos hoy. ¿De qué vas? ¿De marcado central o de marcado de punta? Jugamos con líneas de tres, así que marca personal. Bueno, eso es complicado, ¿no? Seguir es complicado para vos y es cansador para el que lo tenés siempre encima, ¿no? Sí, la verdad que no estoy tan acostumbrado a jugar así de esta manera, pero bueno, la verdad hay que jugar así, y sí, la verdad que se hace un poco cansador para el delantero y para el defensor también. Bueno, que tenga un buen partido. Bueno, muchas gracias.